El fútbol es un poco una metáfora de la vida. En el fútbol pasan las mismas cosas que pasan en nuestras vidas y en nuestras empresas, pero reducidas a un espacio pequeño, el del terreno de juego, y a un tiempo corto, 90 minutos. Y por lo tanto se pueden aprender cosas del fútbol, se pueden aprender muchas cuestiones de gestión de personas, de liderazgo, que se aprenden del fútbol, de este entorno con tanta presión y tan comprimido en el espacio y en el tiempo, y que sirven para la gestión de empresas y para nuestras vidas. Y al revés también, se suele decir que el fútbol es otro mundo y que no se puede aplicar el sentido común, y no es verdad. El sentido común y las herramientas de gestión que se usan en las empresas y en las economías familiares sirven también para gestionar equipos de fútbol. Esta es la pequeña historia de este libro que se llama La pelota no entra por azar, que nació de una frase, de una anécdota, en mi primer día como vicepresidente y como director general del Fútbol Club Barcelona, en el 2003, cuando uno de los antiguos gestores me dijo algo así como, mira chico, te voy a dar un consejo, no vengas aquí a aplicar el sentido común, ni el sentido común empresarial, ni las herramientas de management, porque el fútbol es distinto, el fútbol es muy fácil. La pelota entra o no entra. Si entra, todo está bien, y si no entra, es un desastre. Yo creo firmemente que no es verdad, y me fascinó tanto la idea que acabé escribiendo un libro que intenta demostrar que no es verdad, que el sentido común, las herramientas de gestión y el mismo criterio y rigor que se usa para gestionar una empresa cualquiera, si se usa en un equipo de fútbol, acaba dando resultados positivos. ¡Gracias!